La repentina partida de Julián Figueroa tomó a muchos por sorpresa, pues el joven intérprete tan solo tenía 27 años. Tan pronto como se dio a conocer esta noticia, muchos amigos y colegas expresaron su sentir a la familia del también actor. Uno de ellos fue Alex Fernández, con quien tenía mucho en común además de una gran amistad. Ahora el primogénito de Alejandro Fernández se ha sincerado sobre la partida de su gran amigo y reveló que días antes había tenido comunicación con él. Tras un show que ofreció junto a su padre en el estado mexicano de Aguascalientes, Alex fue cuestionado sobre la partida de Julián, quien al igual que era un joven padre y cantante, además de hijo de una celebridad de la música, me sorprendió muchísimo, éramos súper amigos, expresó. El cantante de 29 años reveló que días antes de la partida de Julián, había charlado con él por medio de redes sociales y fue por ello que la noticia lo sorprendió mucho. De hecho, unos días antes nos estábamos mensajeando, contó Alex. Para mí fue súper impactante la noticia porque yo no lo podía creer, porque tenía todavía sus mensajes, unos mensajes sin leer literal, de unos o dos días antes, admitió. Cuando se dio a conocer la noticia de Julián, Alex expresó su apoyo a la familia del cantante, sin palabras ante la partida de mi amigo Julián, de quien siempre admiré enormemente su talento como artista y compositor. Todo mi cariño con Maribel Guardia y su familia que Dios les dé pronta paz, escribió entonces.